¿Qué mierda querés que te diga Facundo? ¿Qué te pareció la lectura? Estuvo divertido, me gustó, me gustó. ¿Cuál fue la parte que más te gustó? No, no importa, hay más gente. Pero, bueno, nada, algo que recuerdes. Ok, te gustó. No, no, a ver, pará, me gustaron los cuentos, me gustó, o sea, lo disfruté. ¿Habías escuchado a Pablo Ramos? Leí algo, no lo había escuchado nunca leer. ¿Y? ¿Te gustó como lee? Sí, sí, lee bien, lee bien, o sea, como que le pone el ritmo físico a lo que escribe. ¿Entendió? Sí, perfecto. ¿Copiás? Sí, muchas gracias.